¡Hola! Antes de comenzar con este video, los invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like. Hoy en este video, gente, no estoy en Royal High, pero estoy en un juego llamado Royal Kingdom 2, que es un juego que tiene una temática muy similar a Royal High, y hoy ha salido la actualización de otoño. Así que en este video voy a estar enseñándoles este juego por primera vez, así que si este video es muy apoyado, muy probablemente siga subiendo más videos de este contenido. Este juego como Royal High tiene una tienda en donde vamos a poder comprar objetos por nuestro dinero. En este caso, en este juego se llaman Westerias. Así que si entramos a la shop, vamos a tener todo lo que vamos a poder comprar en esta nueva actualización. Si vamos a ítems, acá vamos a tener todo lo nuevo que ha salido que tenemos. Este set o pequeño set que me han dicho que es una colección. Tenemos otra colección que es de setas. Y acá tenemos dos sets que realmente se ven asombrosos. Este es creado por mi amiga Panchachi, así que es un set que a mí, en mi opinión, es increíble. Y finalmente tenemos el set de Gleaning Foodle Lolita. Y realmente también es increíble. Y estos sets realmente reflejan muy bien esta estación de otoño. Y además me han dicho que han salido muchos otros objetos, como por ejemplo bufandas, también tenemos algunos lentes, sombreros y muchas otras cosas más. Realmente les dejo para que ustedes puedan investigar todo lo que este juego incluye en su tienda, que hay un montón de sets y objetos. Este juego también incluye halos, como al igual en Royal High. En este caso ha salido este hermoso halo diseñado por una de mis amigas llamadas Dani, que es un halo realmente muy hermoso para esta estación de otoño. Y se puede obtener de una manera un tanto complicada, ya que lo han hecho una misión que no es para nada fácil. Lo que van a tener que hacer, gente, es ir a alguno de estos cuatro espacios del parque, en donde vamos a tener algunos árboles en los que vamos a poder como empujarlos y ir mezclándolos, digamos, para ver si de estos nos cae este hermoso halo. En pantalla van a estar viendo un video de mí en donde yo pagué 10.000 westerias, que son las monedas del juego, para obtener un 15% de chance para obtener este halo. Y así fue como yo pude obtener este hermoso halo de otoño. Espero que ustedes puedan ahorrar las monedas, que se obtienen de una manera bastante fácil, y puedan obtener este hermoso halo también. Una vez que salen del parque este y agarran su vehículo, que se puede spawnear desde la zona de vehículos, pueden ir manejando hasta la siguiente zona que les voy a estar mostrando, que es por esta flecha, y van a llegar a la nueva cafetería, que fue hecha por algunos de mis otros amigos. Realmente es un juego increíble como les ha quedado esta versión. Y si ingresamos en esta, además de obtener un emblema de visitar la cafetería, vamos a poder comprar por nuestras monedas diferentes comidas. Tenemos algunos postres y también tenemos algunas bebidas, obviamente, inspiradas por el mes de otoño. Tenemos bebidas calientes, frías, y también tenemos distintos postres que realmente, en mi opinión, se ven adorables. Pueden venir y fijarse entre los NPCs de Dani, Pan y Bubbles. Realmente esta cafetería se ve asombrosa. Por último, me encantaría mostrarles esta última zona que, en mi opinión, ha quedado increíble, que es este Paradis Pier, en donde tenemos esta hermosa noria, que obviamente no está en funcionamiento, pero queda obviamente increíble de decoración. Tenemos también una piscina o una pileta. Y realmente se ve asombroso como queda en este mapa esta zona de otoño. Y realmente a mí me encanta como queda este mapa de Royalty Kingdom. Así que van a tener el link de este juego en la descripción si lo quieren probar. Por último, si entramos a la zona de la tienda y apretamos el botón de Codes, y utilizamos el nuevo código llamado Autum Test, vamos a poder obtener 1000 Wisterias, que es una forma de obtener monedas bastante rápido, pero obviamente que hay demasiadas formas de obtener estas. Ahora sí, gente, hasta acá llegamos por el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón este nuevo contenido en el canal de Royalty Kingdom. Espero que lo puedan probar, y si les gustó, por favor, los invito a suscribirse a este canal en caso de que todavía no lo estén, y también pueden dejarme un buen like. En la descripción están todas mis redes sociales, y también pueden unirse a mi grupo de Roblox, a mi servidor de Discord, y si tienen la chance, pueden hacerse miembros del canal. Ahora sí, nos vemos en sus próximos videos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!